Vamos a darle play Será bad ¿Qué me está pasando? Peter Abuela, ¿qué pasa? Soy putazo ¿Qué es lo que haces a este puto como el abuelo? Un super héroe Un super trolazo Un super héroe Dale, comparte, comparte ¡Corte! ¡Camos, loco, camón! Ahí va, guachín, curate Un super héroe Que sí se rompe el culo por la justicia Me quiero cortar las pelotas ¿Eso es mi surtien, Peter? Sí, no me quita el divino Chupame la concha Un super héroe diferente ¡Ah, qué es lo que haces! Enfrenta al duende a rompehortos ¡Ay! ¡Una maña! ¡Ay, divino, dejá de hacerte el difícil! ¡Dale, dale! Te voy a romper bien el orto ¡Ay, dale! ¡Ay, pero dame un besito primero! Como también al poronga arenosa ¿Por qué no me haces un castillito de arena en la cola, divino? Tomá Tu telaraña me da paso por los huevos ¿Qué telaraña? ¡Te la chupo! ¡Ah, putazo! Prometeme que te vas a cuidar, Peter Claro, abuela ¿Sabés cómo me saco el condón? ¿Cómo? Me tiro un pedo ¡Ah, no! ¡Afrontero hippie! Está pronto El hombre que araña No voy a ir, no voy a ir.